Con árboles gigantes de Navidad, nacimientos, luces, decoraciones navideñas y Santa Claus por la ciudad, Tijuana celebró las fiestas decembrinas con turistas de varios países, inmigrantes mexicanos y extranjeros. Como cada año, el Centro Cultural Tijuana colocó un enorme nacimiento al entrar a sus instalaciones, el cual es apreciado por miles de asistentes que acuden a las diversas actividades que ofrece este emblemático lugar. La Glorieta Independencia, conocida como Las Tijeras, fue decorada en forma de árbol de Navidad y seguirá encendida durante las noches en Tijuana para que los miles de turistas que transitan por la ciudad y de camino hacia los Estados Unidos puedan apreciarla. Una de las plazas más transitadas de Tijuana se convirtió en centro de atracción para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad porque encuentran en este espacio una gran decoración navideña. Santa Claus transitó por toda la Plaza Río y sobre todo en la Villa Navideña, donde los niños se acercaron para saludarlo. La ciudad también muestra un enorme nacimiento a un lado de la Glorieta Cuauhtémoc lleno de luces y música que fomenta la unión familiar. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.